Partidos políticos de Nicaragua están a la espera que el Consejo Supremo Electoral haga público el calendario de actividades de los comicios municipales, explica el presidente del partido Alianza por la República. Mira, vamos avanzando, vamos avanzando. Siempre decimos que como partido responsable nosotros venimos trabajando en esto de las elecciones municipales desde el año pasado. Durante las elecciones del año pasado nosotros ya fuimos preparando a los coordinadores para que fueran buscando a los posibles candidatos a alcaldes y concejales. Eso nos ha permitido que al día de hoy tengamos un avance significativo como de un 60-70%, aunque aún no han sido convocadas las elecciones de manera oficial, o sea que te llamen y den la apertura, pero no vamos a esperar eso porque no es ley realmente de que convoque el Consejo Supremo Electoral. Ya nosotros sabemos que estamos en un año electoral. Lo que sí estamos esperando es el calendario, que eso es mucho más importante. Hay un artículo en el artículo 4, el Consejo Supremo Electoral, de la ley electoral, ¿no? El Consejo Supremo Electoral elaborará en consulta con las organizaciones políticas que gozan de personalidad jurídica un calendario electoral con la debida antelación para cada elección, señalando entre otras actividades el término, desarrollo, procedimiento de la campaña electoral y el día de las votaciones. Eso sí es de suma importancia porque nos regula los tiempos. Indica que ellos como estructura partidaria han venido trabajando en la organización de sus bases a fin de cumplir con los tiempos que se establezcan en el calendario electoral. Pero en cuanto al desarrollo vamos muy bien. No olvidemos que Alianza por la República es un partido que está en alianza no con organizaciones, sino con personas, con ciudadanos de diferente ideología. Aquí con nosotros están conservadores, están liberales y están de otros partidos políticos. Entonces, de que tienen posiciones actualmente como concejales y quieren mantener esa posición, no perder ese espacio que ya tienen ganado. ¿Para cuándo más o menos podría ser la convocatoria o el llamado, según este artículo, a los partidos políticos para conformar el calendario electoral? Mira, realmente no sabemos porque no nos han dado ninguna información. Sin embargo, eso no detiene el trabajo. Nosotros estamos trabajando como que ya hubiéramos sido convocados, como que en el mes de junio tenemos que presentar los precandidatos, la lista de precandidatos. Si en junio nos llaman a presentar candidatos, nosotros, estoy completamente seguro, vamos a estar preparados para presentarlos en un 80% o 90% o 100%. Marcos Medina, Noticias 12.